Un funcionario de ese ICPC murió en un enfrentamiento en el que resultaron abatidos dos delincuentes de los más buscados en el estado Lara, precisamente en Barquisimeto. Mientras acudían en apoyo, otro funcionario de la policía científica murió en un accidente de tránsito en la autopista Cimarron, Andrés Sote, del estado Yaracuy. Integrantes de la brigada contra homicidios de la delegación de Lara, realizaron un allanamiento en el sector Andrés Bello, vía Carorita, al norte de Barquisimeto, donde fueron recibidos a disparos por los delincuentes, quienes también lanzaron una granada fragmentaria. En el hecho falleció Moisés Porras, de 31 años de edad, y resultaron heridos otros tres funcionarios como consecuencia de la explosión. Los delincuentes abatidos pertenecían a la banda El Emilio, que operaba en la ciudad del Tocuyo. La patrulla de una comisión del CICPC, que iba desde San Felipe para reforzar a sus compañeros, impactó contra una gandola en la autopista que une los estados Yaracuy y Lara, resultando muerto el detective Jordan Castellanos.